Siguen las lluvias en el norte y aquí también bajan las temperaturas. Fíjense, hoy cielos muy cubiertos en todo el Tercio Norte, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Pirineo Occidental, también en el Alto Ebro, y extenderse hacia el resto de Pirineos más débiles en zonas de sierra y en puntos de Castilla y León. Cielos más despejados en la mitad sur, sobre todo hacia el sureste, y tanto en las Islas Baleares como en Canarias, algunas nubes de tipo alto. En cuanto a las temperaturas, hoy van a bajar en el norte de la península. Un descenso que será más marcado, de unos 4 grados menos, en Asturias, Cantabria y País Vasco. En el resto se mantienen sin grandes cambios, con valores muy suaves, por encima de los 20 grados y superando los 30 en el sur. Las nubes en muchos puntos del país siguen siendo protagonistas, con lluvias en gran parte del extremo norte. En la imagen del satélite Meteosat vemos como el frente continúa recorriendo el extremo norte y nos está dejando precipitaciones que serán más intensas en el Cantábrico, cielos más despejados hacia el sureste, también en el área del Estrecho, así como en los dos archipiélagos. Ese frente en las próximas horas va a ir cruzando la península, pero ya va perdiendo fuerza. De momento para hoy tenemos los cielos cubiertos en todo el Tercio Norte, con lluvias que pueden ser fuertes, localmente fuertes, sobre todo en el Cantábrico Oriental, Pirineo Occidental y también en el Alto Ebro. Estas lluvias además se pueden extender hacia Pirineo, pero serán más débiles en zonas de sierra y en puntos de Castilla y León, cielos más despejados en la mitad sur, sobre todo hacia el sureste, y tanto en Baleares como en las Islas Canarias, tan solo algunas nubes de tipo alto. En cuanto a las temperaturas, hoy van a bajar en el norte de la península. Fíjense en estos puntos que vemos en colores azules y será un descenso más marcado de unos 4 grados menos en Asturias, Cantabria o País Vasco. En el resto se mantienen sin grandes cambios, pero fíjense, seguimos con valores muy suaves por encima de los 20 grados en muchos puntos y superando los 30 en algunas zonas del sur del país. Pero mañana el descenso de los termómetros se va a extender a más puntos. Lo vemos en estas zonas, fíjense, también en azul se extiende ese descenso, como les decíamos, a más zonas del centro y también de la mitad oriental. Por el contrario, los termómetros subirán en Galicia. Tenemos que seguir hablando de precipitaciones en muchos puntos de la mitad norte. Lluvias que además van a ser fuertes, sobre todo en el Cantábrico. No las esperamos en el sur de la península. Aquí tendremos un ambiente algo más tranquilo. Fíjense, en Sevilla tan solo algunas nubes y temperaturas bastante elevadas, ya que estos días se están superando los 30 grados. Valores también rozando esos 30 grados en puntos del Mediterráneo como Alicante. Aquí, aunque el sol no luce con fuerza, vemos algo de nubosidad. Muchos se acercan hasta playas como esta, la del Postiguet, para pasar el día e incluso para darse un baño. Y en el agua también hemos podido ver a muchos canarios en estas piscinas naturales.